Hay muchas veces, muchas ocasiones, sobre todo cuando hablo con gente y también leyendo vuestros comentarios, vuestras opiniones, tanto en el canal de Instagram de Zona Casio como en el canal de YouTube. Cuando hablamos de relojes baratos chinos, porque hay chinos bastante caros, si no olvidemos, por ejemplo, o tomemos como ejemplo bastante evidente los ProTrek y demás que se hacían en China y algunos se siguen haciendo, de Casio, de G-Shot y de sus marcas, que estaban hechos en China, que costaban un dineral y cuestan un dineral, o sea, están en torno a 300, 400 euros, incluso más. Así que cuando me refiero a relojes chinos, quiero especificar relojes chinos o puntualizar relojes chinos baratos, asequibles, de estos que te compras bien en Marketplace o en sitios de venta online a precios, iba a decir muy irrisorios, pero es que no creo que sean irrisorios, o sea, muy bajo precio, a 5, 10 euros, 15 como máximo. A veces algo más, pero hasta un poco demasiado más. Y como os digo, son relojes muy baratos, muy asequibles, muy tentadores en muchas ocasiones. Y cuando algunas personas o algunos hablamos o escuchamos conversaciones sobre este tipo de relojes, muchos pues argumentan y aducen que son modelos muy baratos y que son malos modelos. Principalmente muchos lo que tratan es de compararlos con relojes de otras marcas, Tainez, Casio, que les triplican, cuatriplican, quintuplican en precio. Y claro, frente a esos, pues obviamente son relojes malos. Es como comparar, no sé, un Seat 500, un automóvil de estos, un Mini de los años 60 con un Mini actual o con un automóvil actual o con un modelo de alta gama, un Mercedes GLK o una cosa así. Y obviamente ese automóvil quedaría por detrás. Pero eso indicaría que es peor automóvil. Obviamente es peor en consumo, es peor en ciertas cosas, pero es mejor en otras. Por ejemplo, es mejor en mantenimiento, en facilidad de reparación. En unas cosas será superior, en muy pocas probablemente, porque el precio es más barato, y en otras pues será inferior. Probablemente en muchas otras. Pero es que hay gente, hay personas que necesitan o que para ellas les vendría mejor. Esas ventajas, les supondrían muchísima más ventaja que otras que, por ejemplo, si quieres reparar el automóvil por ti mismo o por uno mismo, pues mejor, mejor elección sería un automóvil de ese tipo, uno más antiguo, uno de mecánica más sencilla. Volkswagen, los que trabajan antiguos, los Beatles, etc. Y no uno moderno, ni uno moderno, ni más caro. Y eso ocurría antes y entre gamas y ocurre ahora entre gamas. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años finales de los años 80, uno podía elegir un Renault 4. Un Renault 4 que costaba en aquella, creo que si ya lo comenté en varias ocasiones, porque me llamaba mucho la atención, 900.000 pesetas. Y que hoy no serían ni 6.000 euros, por cierto. Y podía elegir en aquella época pues un Peugeot o un Mercedes. Vamos a poner un Mercedes Clase C. El Mercedes o el BMW Serie 5 de aquella época costaba pues una millonada, no recuerdo bien, pero unos cuantos millones de pesetas. Y era más, más veloz, más seguro, más cómodo. Pero claro, el Renault 4 te ofrecía cosas que el BMW no te podía ofrecer. Bueno, una mecánica muy simple y una reparación, un consumo espartano, etc. Mientras que el BMW ofrecía cosas que el otro no podía ofrecer. Para algunas personas hubiera sido mejor elección un Renault 4, para otras hubiera sido mejor elección un BMW 65. Pero aparte de eso, sin dejar de lado, sin olvidar eso, tampoco conviene olvidar, pues, y tampoco conviene despreciar el hecho del dinero contenta y sonante. O sea, el hecho práctico de que uno pues no tenga el dinero para adquirirlo. No todo el mundo puede adquirir ni podía adquirir un BMW Serie 5 y no todo el mundo puede adquirir un un G-Shock. Un G-Shock, sobre todo de ciertas gamas, que cada vez se están poniendo más caras en casa. Así que, irremediablemente, si alguien quería un coche y no tenía suficiente dinero y lo quería pagar lo más pronto posible, pues, elegía un utilitario de ese tipo, un Renault 4. Y ahora lo mismo, elige, pues, un reloj de este tipo. Es que no hay que olvidar, yo lo comento algunas veces con ciertas personas, hay que olvidar que yo, si compro un Casio, un Casio de gama media, un G-Shock de gama baja, puedo gastar tranquilamente noventa, cien euros. Y con eso, pues, tienes, pues, casi, bueno, casi diez relojes de diez euros. Y, bueno, y si son más baratos, pues, tienes, tienes más, porque hay muchos de ellos, no lo tenemos, si cuestan cinco o siete euros. Claro, frente a eso, pues, poco hay que, poco hay que argumentar. Pero, si uno va a la parte práctica, también, de la funcionalidad, de la utilidad, entonces, ya, claro, ahí las cosas cambian, porque estamos comparando modelos que son muchísimo más elevados en precio y queremos que nos den la misma, las mismas cosas, un modelo muchísimo más bajo en precio. Es injusto, totalmente, decir, bueno, es que ese Camel o ese Sanda imita a un G-Shock, pero ponle, ponlo a prueba a ver si resiste lo mismo que un G-Shock. Ya, es que no lo va a resistir, es que no es un G-Shock, ¿vale? Lo que esas marcas que ofrecen es la estética para alguien que le guste la estética y no pueda pagarlo, de ese tipo de relojes y no pueda pagarlos. O no quiera, o le parezca demasiado, muy excesivo realizar ese tipo de, comprar ese tipo de relojes. Y, sin embargo, veréis, después de bastante tiempo que llevo usando relojes de esas marcas, pues, bueno, uno se puede esperar, o debería esperar, que fuese más inexactos, más imprecisos, que tuvieran más fallos. Pues, de todos los que he ido probando, solo uno, solo uno ha tenido un fallo. Y no es un fallo grave, es un fallo en uno de los segmentos que, bueno, que si usas la alarma te puede fastidiar, porque es un segmento de estos fantasma, pero que el resto de las funciones funcionan, valga la redundancia perfectamente. Entonces, es un fallo relativamente grave, pero no es tan grave. Un reloj que cuesta siete euros. En cuanto a precisión, a mí me sorprendió que relojes como el SKM, que suelo utilizar a diario, o casi a diario, que tiene trasera como yo la quiero, de resina, etc. Un reloj bastante chulo, muy completo. Tiene temporizador, crono. Sí temporizador, me parece que tiene, bueno, cuentapasos, un mogollón de cosas. Tiene bastantes cosas. Pues ese reloj, yo en su día, cuando lo compré, lo puse en hora con el reloj GPS, con el Garmin. Y a día de hoy sigue con la misma hora. O sea, tiene la misma precisión que el Garmin. Finalmente, cuando pasé seis meses, un año o una cosa así, pues uno se espera que un minuto atrás, un minuto adelante, pues se desajuste. O algunos minutos. Pero que vamos, que me ha sorprendido su buena precisión, la buena precisión que tiene. Eso, claro, cuando Casio, cuando vemos Casio de Collection, que te dicen, o de no Collection, que te dicen más o menos 30 segundos al mes, y te los encuentras que igual varían, pues, casi esos 30 segundos, como a mí me ha pasado, que están dentro de la franja de precisión asumible, pero que no son tan precisos o no son más precisos que un reloj de este tipo, de 7 euros. Así que, uno se pregunta, ¿en qué ahorran estas marcas? Bueno, ahorran en personal, fabrican en China, fabrican con precios bajos de personal y con sueldos bajos. Claro que, ¿quién nos asegura que esos precios bajos también no lo hagan en Casio? O en otras marcas serias, o en retiro de serias de renombre, famosas, que fabrican allí también. Porque nadie te lo asegura. Porque las compañías, las empresas, lo que buscan es obtener el mayor beneficio posible. Y si en China le fabrican a precios baratísimos el reloj y ellos pueden ponerlo a precios más caros y venderlo, pues más beneficio que se van a llevar. Eso, por un lado, nadie te asegura que no hagan lo mismo. Otra cuestión que pueden ahorrar es en materiales. Y eso, obviamente, sí. Yo estoy más seguro con los materiales de Casio que con los materiales hechos en China de una marca de estas. Sobre todo en cuanto a metales. En cuanto a metales, China hace aceros muy baratos, pero aceros muy malos. Haceros con mucho níquel, con muchas posibilidades de alergia. Por eso yo de las correas chinas, cuando las utilizo prefiero correas. Correas de resina. Y no metálicas. Ni mallas, ni milanesas, ni garnis. Y, óptimamente, también en módulos. La mayoría de los módulos de este tipo de marcas es el mismo, la misma circuituría. Cambian en diseño, pero mantienen la misma circuituría porque se ahorran desarrollar nuevos módulos. Y eso también es un ahorro importante, tanto de prueba, de testeo, como de investigación, innovación. Bueno, todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos ya un ahorro bastante importante en todo esto que, óptimamente, logra reducir el precio. A mí me sorprende que logre reducir tanto el precio esto. El hacer esto. Que, obviamente, sí que es una parte importante de reducción, pero no es toda. También está en que en SKM no pagas marca, y en muchas de estas no pagas marca, y Casio siempre pagas marca. Luego están los intermediarios que suben mucho el precio, y cuando tú compras, aunque sea Casio Europa, es distribuidor igual, o a un distribuidor europeo, tienes que pagar, aparte del IVA, tienes que pagar, óptimamente, todo lo que sostiene ese intermediario, que suele ser una fracción bastante elevada, en torno al 40%. O sea, si en un Casio te ahorras el 40%, pues te ahorras mucho dinero. En la sección de miembros os puse algunos de los precios de los Casio que les llegan a los distribuidores, y hemos visto como Casios de elevado coste, a ellos les llegan a un precio de 29 euros, o por ahí, una reducción notable, lo voy a decir brutal, pero sí notable. Y en todo eso, pues logra acercarse ya a los precios que nos ofrecen estas marcas chinas, que tienen muchas de ellas distribución directa, o sea, es directamente el fabricante el que lo vende, y con plataformas que son también muy ahorrativas en cuanto a envíos y demás. Y eso se explica que logren esos precios, con esos relojes, reduciendo también los beneficios, vendiendo a volumen, sin paquete, sin pazcague ni nada de esto, y además vendiendo con una cierta libertad y falta de garantía, que también hay que tenerlo en cuenta, mientras que aquí compras con garantía en su... Aunque la mayoría de las veces, para recurrir a ella, ya es otro cantar. En todo eso, pues logran reducir precios. Pero luego no quiere decir que el reloj sea por necesidad mal. Algunos relojes, algunos de sus modelos, son bastante interesantes. Como reloj del día a día y como reloj bastante fiable. Y además muchas de estas marcas, como no tienen que esclavizarte para que compres luego sus propias correas y demás, tienen la ventaja de que te ofrecen, pues, asas estándar, puedes ponerle cualquier tipo de correa, y pilas de bastante duración y de bastante tamaño, por lo que suele ser también bastante ventajoso. Todo esto tiene sus ventajas, cosa que a muchos de los que echan pestes sobre estas marcas no suelen mencionar.